Bueno, ¿cómo les va? Soy Carlos Giordano, soy excombatiente de Malvinas y profesor en la Universidad Nacional de La Plata, y lo que nos convoca hoy es un libro que escribí hace un tiempo que se llama Malvinas con X. Malvinas con X, primero algunas características materiales, es un libro electrónico, es una decisión editarlo electrónicamente, más allá de que puede ser más barato o menos barato, la verdad es que me interesa explorar los vericuetos de la lectura de lo electrónico, de la relación con las pantallas, y también las infinitas posibilidades de su distribución y de su circulación. Segunda cuestión, es un libro editado por Ediciones Antihéroes. Ediciones Antihéroes es una... es una entelequia que creamos en el Centro de Descombatientes cuando queremos decir algo haciéndonos absolutamente responsables, aún desde el lugar editorial. Es antihéroes porque, bueno, es una larga discusión que no viene al caso acá, pero que tiene que ver también con el Germán de Malvinas con X. Y es una concepción sobre quiénes somos los que estuvimos en la guerra del 82, en tanto soldados conscriptos, y un posicionamiento crítico a lo que fue la conducción de esa guerra, sobre una causa, una cuestión que es profundamente nacional, profundamente latinoamericanista, y profundamente soberana. Las Malvinas son argentinas. Bueno, Ediciones Antihéroes, así lo publicamos. Hizo el prólogo Rodolfo Carrizo, que aparte de ser mi amigo, es el presidente del Cecín de la Plata, y que para mí fue un orgullo. El prólogo es lo mejor escrito del libro, lo más interesante. Si llegan hasta el prólogo está muy bien. Lo editó Camilo Giordano, que es mi hijo, mi hijo menor, y que es alguien a quien respeto mucho en su capacidad productiva. No es porque no me cobró. También, bueno, sus partes, tiene un prólogo, que es el que escribió Rodolfo, tiene una advertencia, que es una herencia de un libro anterior, que se llamó Malvinos, con un ojo. Luego tiene varias partes. Una que son palabras claves. Ahí están, juegan, astillas, hilachas, tajos. Que son palabras claves, tal como las definió Raymond Williams. Es decir, son las palabras llave, son las que abren o permiten abrir nuevos mundos, nuevos sentidos. Son mis palabras claves. Después, una segunda parte o tercera, que se llama Bitácora, que es como un diario entre el 21 de marzo y el 1 de abril del 82. Es un diario de mis recuerdos sobre aquel momento. Después hay una parte que se llama Efemérides, y que tiene que ver con escrituras poéticas. Otra que se llama Palimpsestos, y que es, no dije esto al principio, pero es un libro de escritos poéticos, no es una narración sobre los hechos de Malvinas. Son las sensaciones, las broncas, las ideas que a mí me surgen al pensar Malvinas. Entonces, decía Palimpsestos, es un diario loco. Un diario que va, no empieza el primer día y no termina, y al primer día no lo sucede el segundo. Pero tiene que ver con, bueno, con los laberintos de mi cabeza. El orden tiene un orden. Ahora intenten encontrárselo, salvo que me saquen una foto y me sigan un tiempo. Y tiene un final, que es una poesía que escribí hace muchos años. Malvinas es eso, Malvinos, con X. Es eso, es una continuidad de una escritura que no dejé nunca. Siempre escribí. Y cuando me cruzó la guerra, seguí escribiendo. De maneras muy diferentes. Yo no tengo la capacidad de pensar un mundo entero, como sería una novela. Me salen fragmentos, me salen chispazos. Bueno, es eso, el libro este. No soy un muy buen vendedor, pero hay algunas cosas que parecen escritas por otras. Están bastante buenas. Y otras que no. Por supuesto, es, sin lugar a dudas, la forma que he encontrado para seguir rindiendo tributo y homenaje y seguir cumpliendo la tarea del legado que nos ordenaron nuestros compañeros al caer en la guerra. Entiendo que la mejor forma es poder seguir viviendo, poder seguir hablando de ellos, del mundo que conocieron y del mundo que no conocieron. Como una especie de poner en palabras, en un libro, en un poema, es como una carta a ellos. Decirle, mirá, las cosas por acá son así. Te la voy contando. Eso es Malvinas. Insisto, no esperen un relato histórico. Pero está escrito con eso, con la identidad de quien soy y quien soy colectivamente. Atrás están muchas de las cosas que me han contado. Que yo no viví en directo. Pero que entiendo que muchas veces algún compañero la cuenta en una intimidad, en un momento de reflexión, para que otro lo haga por ellos. No soy su traductor, no soy su intérprete. Pero bueno, me encanta contar las historias de los compañeros y sentirme identificado con eso. tratando de seguir contribuyendo a una historia colectiva que no está dicha. O que está dicha con mentira, está dicha con injusticia, está dicha con intentos de olvido, está dicha con intentos de entrega y está dicha con intentos de que la paz no sea posible. Bueno, creo que la tarea es exactamente la contraria. Hay que ir por la memoria, por la verdad, por la justicia, por la soberanía y por la paz. Bueno, Malvinas es un tributo, una pequeña contribución a eso. Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación a pensar, a reseñar Malvinox. Hola, soy Paula Porta, comunicadora, docente e investigadora de la Universidad de La Plata. Pensaba, recordaba ahora, el lunes daba clases sobre la comunicación a estudiantes de primer año de la carrera de comunicación y decía que cuando comunicamos transformamos, que la comunicación es una acción. Y sin duda, al encontrarse con esta obra de Carlos, uno se transforma, se siente interpelado, porque es una obra que, como bien dijo él, es un libro digital que permite navegarlo de distintas maneras, en clave cortasiana, en clave de girondo, por momentos, por las estéticas de las poesías, y uno se encuentra, siente, vuelve a sufrir, vuelve a pasar una y otra vez por esa experiencia que vivieron nuestros excombatientes en Malvinas, que es muchísimo más que el frío que pasaron o la muerte de un compañero de trinchera. Y es un dolor que lo vivieron en el 82 y que muchos, muchas, muchos lo siguen viviendo. Y lo interesante, o para mí lo que más me conmueve del relato de Carlos, de los relatos de Carlos, es que no es solo su relato personal, individual, sino que es también el relato de sus compañeros, el de sus familias, el de sus afectos. Es decir, Malvinas no les pasó solo a los excombatientes, y eso se percibe en estas escrituras, y Malvinas nos sigue pasando, la guerra de Malvinas nos sigue pasando a quienes estamos cerca de ellos, a quienes estamos cerca del CECIM. A mí me costó mucho leerlo. Había momentos donde lo abandonaba porque en verdad no soportaba el dolor, la crudeza de algunos tramos. Sin embargo, pude continuar y me propuse continuar a mi tiempo, pero porque también la escritura contiene belleza y está acompañada de la estética que Carlos señalaba de la edición de Camilo Giordano, pero también de los dibujos de unos niños de un taller de arte, y de la estética de Valentino Tetamanti, que es otro joven artista que completa la poesía, diría yo. Y es esto fundamentalmente, es este libro que tiene cinco partes, palabras claves, bitácora, efemérides, palimseptos y final, y tiene relatos que tienen distintos títulos, aquí los apunté, porque yo creo que son relatos que tenemos que navegar, esquirlas, astillas, hilachas, grietas, tajos, tramas, costuras, olvidos, miedos, dolor, mentira, esperanza, relato, memoria. Entonces me parece que son palabras contundentes, el relato es contundente e intenso, pero que ya desde el prólogo de Rodolfo Carrizo hasta el final, y la poesía final, nos invitan a tomar dimensión, o acercarnos un poquito, porque yo creo que ni siquiera así podemos terminar de comprender el dolor, la huella, y la herida profunda que fue la guerra de Malvinas para los excombatientes, y que sigue siendo como sociedad que nos lo debemos, nos debemos aún sanarla, lograr la soberanía y en clave de paz, de memoria y de justicia. Así que los, las, les invito a sumergirse en Malvinos, Malvinux, es un libro, al ser digital, es de libre circulación, de descarga libre, y esto me parece que amplía las posibilidades de transformación, amplía las posibilidades de interpretación y de reapropiación de esta obra. Así que muchas gracias. 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 Gracias.